La municipalidad de Zapal es un misterio, uno nunca sabe lo que pasa. Si uno escucha por un lado al intendente dice una cosa, por el otro lado los concejales dicen otra. Los aliados de la intendente hasta ayer, Jean Roson, todo el mundo está arrimando agua para su molino, todo el mundo quiere hacer su propia construcción política para llegar no sé a dónde. La intendente dice que hacen obra, los demás dicen que no hacen obra. Que el municipio no tiene plata, pero el municipio de un aumento realmente importantísimo, yo creo que el más alto de los últimos tiempos. ¿Cómo le va doctor Pedro Jueva? ¿Qué pasa con la municipalidad? ¿Los concejales? ¿Los gastos? La municipalidad la verdad que uno cuando ve la manera de llevar adelante la administración municipal siempre se sorprende tristemente, porque nosotros somos una ciudad que hace mucho tiempo, ya que estamos congelados en lo que respecta a la obra pública y la inversión, a la limpieza, al control. Y la mayoría de los recursos de la municipalidad que vienen como coparticipación, por fondos especiales, la recaudación propia del municipio, que es muy baja, y la municipalidad tampoco está haciendo nada para poder subir la recaudación. Tenemos pisos del 40% al 50% de retributivo y de patentes del 70%. Eso es lo que paga la gente. Y vos fijate que lo que son patentes tendría que pagar el 100%. No, no seguro. Y tendría que haber controles, que en su momento la municipalidad hace unos años atrás hacía una oblea para que las personas que se le hacía el control y tenía pagada la patente, se le ponía la oblea, entonces no se los paraba más. Pero tiene que haber un control, porque a veces también a la gente hay que perseguirla para que pague. Pero hay un descontrol en todo, porque tampoco se controla el tema del seguro, la revisión técnica tampoco se controla. No, en la ciudad no. Es bueno, pero son leyes nacionales que deben cumplirse. Sí, sí, nosotros tenemos muy poco control, pero son cuestiones que la municipalidad debe controlar, porque tiene que recaudar para poder realizar los objetivos que tiene la municipalidad. Porque no nos olvidemos, Hugo, que los objetivos de la municipalidad es llevar adelante los servicios públicos. Y hoy los servicios públicos de la municipalidad son totalmente deficientes. Hay que empezar a trabajar para que los servicios públicos que debe prestar la municipalidad, que es una obligación irrenunciable de la municipalidad, llevar adelante los servicios esenciales. Y bueno, el tema de la cultura es importante, pero no podemos centrarnos solamente en eso. No podemos centrarnos solamente en una secretaría de género, que se llevan sumas altísimas del presupuesto municipal para esas actividades. Obra pública, no tenemos ninguna obra pública local, no tenemos ningún proyecto de obra pública local. El año pasado hubo, en uno de los programas, nosotros estuvimos viendo lo que es el centro de convenciones. El centro de convenciones que empezó en el año 2012, que está en las bases, y hace un año que nosotros mostramos imágenes de cómo está el centro de convenciones. Hoy vos vas a la avenida San Martín y está exactamente igual ese centro de convenciones. Sin embargo, estuvo más ahí los otros días mirando no sé qué y dándole aire a la intendente como para que siga hablando del centro de convenciones. Pero el centro de convenciones tendría que estar culminado. Y las dos obras emblemáticas de la gestión municipal fueron la remodelación del centro, de la avenida San Martín, que era de Ebrano hasta Avellaneda, y el centro de convenciones. Ninguna de las dos cosas están terminadas. Entonces es un esfuerzo, un gasto de dinero, y también hay un mal manejo de los recursos públicos. Esto tiene que haber un control específico del Estado. ¿Qué pasa con la intendente? Que la misma gente que habían sido sus aliados ahora están en la vereda de enfrente. Lo escuché al concejal González y a otros concejales. El concejal Ayala también. Parece que ahora se están enfrentados o es una estrategia para llegar... No, Hugo, pero yo creo que cuando vos podés apoyar a un gobierno, a una gestión de la cual te podés sentir parte, pero llega un momento que vos no podés defender lo indefendible, no podés seguir manteniendo, porque aquí tienen que mentir para poder defender la gestión municipal. Pero ellos son parte también del gobierno municipal. Sí, totalmente. El gobierno municipal nosotros lo tenemos que tener claro, que no es el intendente municipal. No, seguro. Sino que es un departamento ejecutivo, un consejo deliberante y un juzgado municipal de falta, una justicia municipal de falta. Y también el intendente, esto Hugo lo tenemos que tener claro, el intendente por sí mismo no puede hacer magia. Tiene que rodearse de un gran grupo de trabajo en el cual hay que escuchar a las personas y poder llevar adelante distintos proyectos. Porque si nosotros no proyectas, no hacés un proyecto ejecutivo, no podés ir a pedir financiamiento. Vos si vos querés, si nosotros lo queremos bajar a la economía familiar, vos querés invertir en algún desarrollo económico o en algún negocio, y vas a ir al banco a pedir un crédito, el banco te va a decir para qué lo vas a utilizar. Y te va a financiar si realmente tu negocio es posible y es posible que vos puedas reintegrar esos fondos. Entonces si nosotros no vamos con algo concreto, no puede decir el intendente, sí, a nosotros nos gustaría tener turismo. O a nosotros nos gustaría tener turismo de paso. A nosotros nos gustaría ser una ciudad de servicios, sí, pero lo tenemos que plasmar. Hay que hacer ese trabajo, porque si no son expresiones de deseo, y si no se trabaja fuertemente con un grupo calificado de profesionales para poder generar inversiones y poder, porque esto también, las inversiones se hacen a través del Estado y a través de los privados. Y Zapala tiene mucho dinero de zapalinos. Los zapalinos, hay zapalinos con muy buen poder adquisitivo y zapalinos que tienen inversiones fuera de Zapala. Hay mucha gente que se compra un departamento en Neuquén. En San Martín de los Andes, en Villa de la Angostura. Hoy nosotros tenemos, en los desarrollos inmobiliarios que nosotros hemos averiguado, hay 180 zapalinos que están pagando departamento en Pozo. 180 zapalinos. Si esos 180 zapalinos, esta ciudad tuviera mejores condiciones, podrían invertir en Zapala. Y 180 departamentos. Nosotros podríamos haber hecho 5 torres en Zapala. Imaginate el cambio que serían 5 torres en la ciudad de Zapala, con la mano de obra que se necesita, los materiales. Pero si Zapala se está viniendo cada vez más atrás, se está frenando. Nosotros no somos la misma ciudad que hace 20 años atrás. Es como una ciudad peor. Seguro. Una ciudad con más letardo. Vos tenés ciudades en el interior que han pasado a ser cabecera, como Plaza Huínco, Cultralcó, San Martín de los Andes, Villa de la Angostura, hasta el mismo Chosmalal, tienen más importancia que Zapala y más inversión. El Estado tiene que facilitar eso y también tiene que generar que los mismos, primero, los primeros inversores en Zapala tienen que ser los zapalinos. Y después salir a buscar inversiones afuera. Yo quiero que la gente que llegó con la Intendenta, la compañía de la Intendenta, hasta el final no quiero que la dejen en la mitad del camino. Quiero que llegue y que llegue bien. No puede ser que estuvieron con el voto ahí, llegaron a aconsejarles con los votos también de la Intendenta y ahora me parece que no es lo que corresponde. Gracias, doctor.